qué haré hoy a ver tiene que ser algo de tiene que ser algo de among us algo de among us algo de among us a ver si encontramos algo de among us de google de google de google de google de among us si hacen sabotaje el vídeo termina y tiene solo cuatro likes y tiene solo cuatro likes o sea que es increíble que me haya parecido con cuatro likes y muchas gracias por los likes que dejan en todos los vídeos también bueno bueno aquí estamos chicos somos piña a ver no voy a hacer tan largo el saludo porque sé que en este vídeo pues no me quitaron el amarillo y todo en el amarillo bueno vamos a hacer una piña verde al menos una piña verde somos una piña que aún no ha madurado vamos a decirle a Shakira Shakira déjame el amarillo y no vamos a hacer tan largo el saludo porque sé que este vídeo va a durar poco porque bueno el reto así es y bueno vamos a hacer una piña verde ojo ojo que Shakira creo que me lo iba a dejar eh creo que me lo creo que se lo iba a cambiar el color pero bueno no pasa nada seremos una piña verde chicos en este vídeo una piña verde bueno que aún no ha madurado no llama durar madura me cuesta decir esa palabra a ver aquí no confío en Shakira así que no voy a entrar ahí vale vale bueno a ver si viene estamos muertos así tal cual o sea pero esperemos que no venga por supuesto y bueno claro podemos ser verdes pero tal vez en el próximo vídeo seamos una piña amarilla y ya hayamos madurado no y es increíble que todavía no hayan bueno chicos si quieren comprar un juego cómprenlo en G2A link en la descripción y ya no está Carlos lo siento ha muerto pero no estáis y y y y